estimado boliviano es un saludo muy cordial soy padre mateo bautista este sábado 14 de junio se cumplen 200 días de que por tercera vez se presentará el proyecto de ley 10% para la salud esta pandemia del covid nos ha abierto los ojos a todos nos ha dicho cómo es nuestro sistema de salud muy endeble impotente anémico enfermizo deficitario necesitamos aprobar la ley 10% para la salud ya están los informes favorables de los ministerios de economía y de salud ya el comité de salud de la cámara de diputados lo ha aprobado por unanimidad por eso pedimos a la comisión de salud que se reúna y que avale este proyecto para que cuanto antes sea aprobado hoy más que nunca todos los bolivianos tenemos que pedir que se apruebe la ley 10% para la salud porque la salud es vida y es futuro por la salud de bolivia 10% para la salud